Mira Eddie, lo que estamos mando, a ti que te gusta esto El Case es un 9.22 Half Cooler Master El Motherboard es un Intel DX58SO El Procesador es un Quad Core E7 Intel La tarjeta es una GTX 275 GeForce Y el Power Supply 7.5 Así que ahí tienes la figurita De lo que estamos rodando, Pipo Una baratela ahí, pero bueno Ok 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 Ok